Acá observamos a dos pequeños Haciendo un pequeño orden Del negocio de la abuela Del negocio de la abuela Del negocio de la abuela haciendo un pequeño orden Y ya está en la casa de la abuela Y ya está en la casa de la abuela Y ya está en la casa de la abuela Y ya está en la casa de la abuela Y ya está en la casa de la abuela Es un tinkerro Es un tinkerro ¿Los de Cunabí? Sí No, ya, gracias Y el que me gusta es una pasión Como está con todo el Estado no puede ir Por favor, por favor Tiene una promoción que no se puede entender ¿Qué va a hacer con la abuela? No, se metió con cinco ejes Más ¿Se va a desquizarla? No, es que yo no estoy No, es que yo no estoy No estoy bien ¿Ya se ha mostrado una bombilla? Sí Hola 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 Hola